todo listo para el carnaval dos mil veintitrés que se promete ser histórico. Todo está prácticamente listo para que este próximo dieciséis de febrero inicie el carnaval canacín dos mil veintitrés, una de las fiestas más esperadas para el municipio, evento en el que se espera la asistencia de miles de personas, y la participación de murosas comparsas, artistas, que le darán un gran realce. El carnaval de canacín dos mil veintitrés arranca del dieciséis, iniciará con la quema del mal humor, y finalizará el veintidós de este mismo mes. Ante la llegada de miles asistentes de la Policía Municipal de Canacín y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán y Protección Civil, desplegarán un amplio operativo de seguridad. Palabras del presidente municipal recalcó que este será el carnaval que promete ser histórico para canacín. Es un evento que se ha organizado como ayuntamiento para el disfrute de toda la familia desde niños hasta adultos mayores, y que tengan la seguridad de que durante los días que dure este evento, ofreciendo la mayor seguridad y protección necesaria, expresó el alcalde Edwin Bojorquez Ramírez. Informó que se montarán dispositivos de seguridad y de vigilancia en los sitios donde se celebrará el carnaval, así como también calles aledañas, además que se instalarán vallas gradas sanitarios, entre otros, a fin de garantizar una sana diversión de las familias que asistan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!